Hola a todos, en CapturedLeak27i estamos en un nuevo, suculento y maravilloso episodio de Yu-Gi-Oh! G-H Tag Force 3 Ha llegado la hora de continuar con la historia y hoy estamos con nada más y nada menos que el tercer evento de corazón de Saotome Day Vamos allá, por cierto, tengo que decir algo y es que durante este fin de semana y la semana entera que viene siguiente no voy a poder grabar vídeos Probablemente, a lo mejor sí o a lo mejor no Así que si pones comentarios en este vídeo, que no sea con la intención de que los lea Porque seguramente a lo mejor grabe un segundo episodio de Tag Force inmediatamente después de este para tener otro durante la semana siguiente Y claro, como todavía no estará subido este, pues no podré leer los comentarios para el siguiente, así que no los podré leer Pero bueno, aún así yo siempre los leo, aunque no lo haga en vídeo esta vez Pero eso, que si quieres dejar un comentario con la única intención de que lo lea en vídeo, pues no te molestes porque seguramente no saldrá De hecho, esto ha llegado la hora de comenzar Vale, vamos a terminar el día Y vamos a ver qué es lo que nos depara la siguiente aventura de nuestra querida Saotome Day Bueno, bueno, este mensaje es el mismo de siempre Oye, ¿crees que debería comprar un regalo a Yudai? Sí, sería un bonito detalle Seguramente le gustaría una carta rara de héroe o algo parecido Sí, tiene pinta Pero no sé dónde podría conseguir algo como eso Dentro de cartas Ay, perdón, es que últimamente estoy mal de la cabeza Puede que lo mejor sea algo de comida, la favorita de Yudai Tía, será hasta caña que no te quieres gastar unos cuantos de pe Me pregunto cuál sería una buena elección Bolas de arroz, eso siempre ayuda Bueno, ha llegado la hora de ir al lugar Que parece que está aquí Pues vamos a ver qué sucede Mira, nada más llegar nos encontramos con el rey de Roma Anda, es Yudai Y parece que no está muy contento He venido hasta aquí para comer algo de pescado Pero no consigo que pique ningún pez Pues mira, ya puedes hacer algo por él Pescar un pez por él Me estoy muriendo de hambre Me encantaría un pescado bien rico Esta es mi oportunidad El Yudai siempre tiene que hablar en voz alta Si hoy es el día que creo puede que consiga el regalo perfecto Vamos, ven conmigo Y tenemos que ir con ella Pues vale Eh, buena ley Mira, nos encontramos con Kenson y Misawa Últimamente no se te ve el pelo en los dormitorios amarillos ¿Qué os trae por aquí? Jeje, me alegro de que nos hayamos encontrado Justo a tiempo Os le to un duelo ¿Cómo? Si ganamos nos tenéis que dar vuestra cena Hostia ¿Y si perdéis qué? ¿Les deis vosotros la vuestra? ¿Qué? ¿A qué viene eso de repente, Saursu? La verdad es que es algo muy repentino ¿A qué se debe? ¿Cómo que a qué se debe? Es la historia de una dama enamorada Y todo lo que ha de llevar a cabo para lograr ese amor tan deseado What the fuck Mejor crece hasta la mayoría de edad Eso te ayudará un poco más No sé de qué narices estás hablando, Saursu Yo tampoco lo entiendo Pero se te ve muy segura de ti misma Muy bien Aceptamos el reto Así me gusta Hablando en nombre de Ken-san Quiero probar qué es más poderoso Mi teoría de duelo o el poder de una dama enamorada Vaya Misawa puede ser muy testarudo A mí, espera Vaya, Don Misawa puede ser muy testarudo Cuando hay un duelo de por medio, Saursu Bueno, aunque perdamos No podemos pasar por el dormitorio rojo a cenar Eso, espera Bueno, aunque perdamos Nos podemos pasar por el dormitorio rojo a cenar Sí, será una gran cena, seguro Muy bien, Capturet Vamos a luchar para conseguir el regalo ¡Sí! Venga, vamos a darnos de hostias con estos dos Eso sí Ha llegado la hora de guardar partidita E ir a la versión japonesa A tener el duelo A ver si conseguimos Alzarnos con la victoria Vamos allá Vamos allá A ver cómo empieza Bueno, de momento no ha sido un comienzo muy valiente, la verdad Las cosas como son ¡Uh! Tenemos tormenta fuerte Esto va a ser un buen comienzo ¡Venga! ¡A chuparla! A ver qué hemos destruido ¡Bah! Dos mierdas Y va a la defensiva con el monstruo de... ¿Qué monstruo ha seteado? La de 2700, ¿no? No sé, no me he fijado A ver qué hace nuestro Misawa A ver, amigo, ¿qué haces? Bueno, al menos este tiene el valor de ir a la ofensiva ¡Oh! La rata gigante Vaya Parece que el monstruo no es tan débil como pensabas Mántasela, Contifón ¡Orenotan! ¡Dolo! Bueno, pues si no lo haces tú, lo hago yo ¡Majó K2! ¡Sychron! Y eso es lo que... Bueno, también... ¡Ja, ja! ¿Qué más da, no? También A ver, ¿cómo hacemos esto? Vale, vamos a invocar a este bicho Intentamos con su efecto matar al de 1700 No ha podido ser Y atacamos al rata gigante A no ser que Misawa también tenga algún monstruo de tierra No debería de ser capaz de invocar nada Vale, perfecto Chavales, nunca destruyes esos monstruos durante el turno en el que su propietario los invocó Siempre esperaros al turno del compañero Para destruirlos sin riesgo a que invoquen Venga, a ver qué haces, amigo ¡Oh, tía! La magia de campo Que nunca recuerdo lo que hace ¡Qué miedo, tú! ¡Oh, tía! Un bicho de 1900 ¡Qué miedo, tú! ¡Oh, mira! Ha ganado 300 puntos Y viene a por mí ¡Torapukado! ¡Open! ¡Cursoters no kakashi! Gracias, Yuse, por tu ayuda Eres un máquina El Yuse siempre ayudándome, ¿veis? ¡Ja, ja! En fin Venga, cariño mío A ver qué haces A lo mejor tendría que haberle puesto a ella tres copias del camarada Del espadachín de la Anstal, ¿no? Que es túnel Así tendríamos tres túneles en vez de uno ¡Mmm! Para considerar estaría bien ¡Venga! Hora de pasar a la ofensiva ¡Mmm! Delicioso Me encanta cuando hace eso ¡Oh! Mira el que hemos mandado al cementerio A tomar por culo ¡Oh, yeah! Diamantes ¡Oh, yeah! De lunes a domingo Te meto una hostia Que te mando a tu puta casa Ataque directo número uno Ataque directo número dos Y ataque directo número cuatro ¡Oh, yeah! ¡Mmm, mm! ¡Oh, yeah! ¡Mmm, mm! ¡Oh, yeah! Me pregunto cuánta gente comentará que me he saltado el tres Seguro que lo hacen antes de ver esta parte del vídeo Y cuando lo ven borrar el comentario ¡Oh, oh! ¡Qué troll que soy! ¡Hostia! ¡Fisura! ¡Hijo de puta! ¡Le hace bullying a mi monstruo! Parece que a Misawa no le gusta la oscuridad ¡Po, venga! ¡Me toca! ¡Orenotan! ¡Doro! A ver Diría que ha sido un reto Pero es que no lo ha sido, la verdad Las cosas como son Ha sido bastante simplón el Diveru Mmm... ¿Yinso para qué? Venga, este Así mandó algo de oscuridad al cementerio Agilfer no, claro ¡Venga! ¡Un Chaos Necromancer! A ver si luego lo revivo o algo Y venga Voy a añadir el segundo a mi mano, de hecho Venga, con dos cojones ¿Dónde estás, Chaos Necromancer? ¡Mi amor! Venga, fase de batalla Vamos a atacar con el más tocho A la mierda el bicho ¡Final Attack! ¡Cábrate o guarida! ¡Dadme vuestra fucking cena! Que me muero de hambre ¿Qué hora es? La doce y media Bueno, sigo teniendo hambre Hemos ganado, chavales Como todo el mundo sabía que iba a pasar Y ahora a la versión española Vamos a ver cómo desenlaza esto ¡Guau! Sí que lo habéis hecho bien Mejor que vosotros, desde luego ¡Ala, don! ¡Qué paliza nos han dado, Saurusu! ¡Jeje! ¿A que no está mal? Una dama enamorada puede ser muy poderosa Y lo peor es que tienen razón Les he dado una paliza O sea, si el dolor hubiera sido súper reñido Que hubiéramos ganado con 100 puntos No tendría sentido esta frase Pero es que... Es que realmente ha sido una paliza Y hemos acabado justo a tiempo ¡Jeje! Casi es la hora de la cena ¿Por qué te interesa tanto la cena del dormitorio amarillo? ¿Por qué os interesa tanto la cena del dormitorio amarillo? Es verdad Podríais haber chingado a cualquier equipo del... De obelisco azul Y haber conseguido su cena Que es mejor Eso me pregunto yo, don En la habitación de las chicas hay mejor comida, Saurusu También es verdad Jeje Estoy estudiando cocina ahora mismo Y tu punto es... Por eso estoy estudiando los menús de todos los dormitorios Ah, entiendo Hoy hay pescado para cenar en el dormitorio amarillo, ¿no? Ahora que lo dices, don Creo que sí Que tenemos pescado, Saurusu Me temo que no Es uno de mis platos favoritos Así que he mirado el menú Creo que han cancelado los platos de pescado durante este mes ¿Cómo? ¿Qué? No puede ser Últimamente ha hecho tanto frío Que no han podido pescar bien Ah, por eso Judei no podía pescar nada Entonces es por eso por lo que Judei tiene tantas ganas de pescado ¿Querías pescado? Oye, espera un segundo, don Acabo de recibir un mensaje de Aniki, Saurusu A ver... Dice que vayamos todos al dormitorio rojo, Saurusu Uh... ¿Se trata de una emergencia? Vamos, ley Tú también, Cáptunes Vamos todos, Saurusu Seguro que solo quiere invitarnos a cenar Vale Suena típico de Judei Oye, yo también estoy aquí, eh Eso... O sea, el meme ese de olvidarse de... De... De la presencia de Misawa A ver, está gracioso la primera o la segunda vez Pero ya cuando abusas de eso da bastante... Da bastante penilla, la verdad O sea, no que de Misawa pena Sino que da pena el chiste De lo ridículo que se vuelve ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre, Judei? ¿Por aquí? Ah, mira, Johan Mirad que de pescado Lo sabía ¡Hala, don! ¡Mira que de pescado, Saurusu! Coño ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? Si debería ser un espíritu que solo se le aparece a Judei a veces Nos quedamos alucinados cuando Judei trajo todo este pescado Parecía que no iba a pescar nada Pero después empezaron a picar Antes de que me diera cuenta había logrado pescar todo esto ¿He venido hasta aquí solo para esto? ¿Y yo que creía que nos tenías que comunicar algo importante? Bueno, tú comes mucho ¡Claro que como mucho! Una mente privilegiada como la mía necesita una buena alimentación Jeje Entonces Judei consigue pescar todo esto después de que le viéramos Y la pobre se muere por dentro No hemos conseguido darle su regalo Pero me alegro por él Al contrario, él te ha dado un regalo a ti Por cierto, Judei Vamos a apuntarnos a la cena también, capturez Pues venga, vamos a cenar, ¿por qué no? Y con esto, chavales, finaliza este evento de corazón número 3 Con la increíble y ilógica aparición del buen profesor Daito Kuchi WTF En fin, esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo